¿Y qué es lo que describe este documento de servicio? Primero describe cómo es el API de clientes, luego cómo es el API de facturas, luego cómo es el API de artículos y por último cómo es el API de detalles. Está describiendo cada uno de los APIs de cada una de las tablas o entidades que tiene nuestro software. En la URL de nuestro proyecto, barra clientes, barra V1, voy a tener descrito todos los subservicios de clientes y luego, por ejemplo, en facturas, facturas V1, artículos también, artículos V1. ¿Por qué V1? Porque después puede existir una versión 2, una versión 3. Entiendan que esta es la primer versión. Yo voy a construir y, por ejemplo, para alta de cliente en la subdirección barra alta, si, o sea, voy a poner toda la ruta del proyecto, barra clientes, barra V1, barra alta, este servicio va a estar escuchando parámetros para dar de alta un cliente. Va a pedir el nombre, el apellido, el documento, el número de documento, la dirección. Y el servicio va a devolver una salida que es el ID en caso de darse de alta el cliente y 0 en caso de no darse de alta el cliente. O sea, vamos a escuchar en esta URL los parámetros. Pero, imaginen que mañana se agrega un campo más en la base de datos. Hay que modificar el patrón y hay que pedir, hay que pedir un parámetro más acá. Si yo, cuando tengo las aplicaciones funcionando, las aplicaciones clientes, consumiendo este servicio, le agrego un campo más acá, yo se los agrego ahora en el servidor, las aplicaciones clientes van a caerse inmediatamente. Estoy forzando a modificar histéricamente las aplicaciones. Cuando ocurren esos cambios, la idea es mantener V1 funcionando y si se agregó un campo más, agregar V2. O sea, yo sigo manteniendo el API versión 1 funcionando y si se agrega un campo más, creo la versión del API clientes V2 con la modificación. Las aplicaciones van a seguir consumiendo V1 y van a tener un tiempo prudencial para irse actualizando a V2. Es como que estoy deprecando este servicio V1, pero no lo corto inmediatamente. Doy un tiempo de modificación. Piensen que sobre esto podemos tener, sí, muchísimas aplicaciones consumiendo este servicio. No sé si recuerdan, por ejemplo, el API de normalizaciones del gobierno de la ciudad. El API tenía una forma de uso. Uno podía consultar por calle número, por esquina, por muchas formas. Pero vamos a suponer que por un tema de diseño deciden cambiarlo. Pero si yo hice una aplicación de posicionamiento global para hacer logística, para hacer alguna empresa de servicio que usa logística, podría ser una empresa de delivery, de correo, y uso esa API. El problema es que mi aplicación se va a caer violentamente. Si el gobierno de la ciudad tiene que modificar su API, lo correcto es que cree una versión 2 y me dé un tiempo prudencial para la modificación. ¿Correcto? Eso es normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!